Y podemos decir que es un videíto, un tantito solicitado, ya que algunas de ustedes me han dicho, Lela, ¿por qué no te grabas un video de cómo te pones las extensiones? ¿Y por qué no te grabas un video de cómo te colocas la cola? Pero ya yo tengo esos videos. Están en mi IGTV, en mi Instagram, que por cierto, si no me sigues, me puedes seguir por allá. Y aparezco como Lela Espinal. Entonces decidí hacer uno para el canal. Así está, más reciente. Aparte de que acabo de recibir esta cola fabulosa que me enviaron de Lichy Herd. Y aparte de que también tengo mis extensiones que me habían enviado anteriormente. Y dije, ¿por qué no hacemos las dos cosas? Vamos a decir, dos videos en uno. Y les enseño y les muestro cómo colocar mis extensiones. Más ahora que tengo el pelito corto para darle uno que otro truquito, un tip y demás. Y también les voy a mostrar cómo colocar la colita. Así que yo mejor me voy a callar. Pero antes de callarme y empezar a la materia, les voy a dejar el Instagram por aquí de Lichy Hair. Para que entren a su página web y puedan ver los diferentes productos que tienen. Dígase extensiones, pollinas, frontales, pelucas. O sea, absolutamente de todo. Allá van a encontrar extensiones de grapita, extensiones, ¿cómo es que se llaman estas? De tape. Muchísimas cosas. Pero ya mejor me callo, pasen por allá. También les voy a dejar un código de descuento por aquí y en la biografía. Para cuando vayan a hacer su comprita, usen ese código y les salga un poquito más baratichis. Miren la cola, qué suavecita se siente. Me encanta. Miren qué rico. O sea, cuando yo me pongo eso, ¿quién dice que no es mi pelo? Y por aquí también tengo las extensiones que ya las había recibido hace un tiempito, pero incluso creo que ya ustedes me la han visto por allá por mi Instagram que he hecho fotos con ella. Miren qué chulita, que también lo vamos a estar colocando. ¿Qué me pongo primero? ¿La cola o las extensiones? Creo que me voy a poner la cola. ¿Les parece? Vamos a ver. Miren que trae su gomita también y su pinchito para agarrarnosla. Miren que trae su gomita. Pero es que yo estoy mala. Miren lo rápido y fácil que fue colocarla. Miren cómo queda. Súper bien. Miren. Miren. Miren.